Con el acompañamiento del Ministerio de Educación, la Facultad de Ciencias Humanas impulsará la formación de posgrado en gobernanza lingüística. En instalaciones del Ministerio de Educación de la Nación, específicamente en las oficinas del Programa de Internalización de Educación Superior y Cooperación Internacional, este jueves pasado, 6 de julio, se desarrolló una reunión entre la Facultad de Ciencias Humanas, representada por el profesor Fabio D'Andrea, decano de la unidad académica, Piesi, representando por su directora, licenciada Anaí Astur, y la licenciada María Mérega, y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, con la representación de los referentes del Programa de Formación y Certificación en Lenguas. El motivo de la reunión fue el análisis de la propuesta que impulsará la Facultad de Ciencias Humanas en relación con la formación de posgrado en la temática Gobernanza Lingüística, que adoptará el formato inicial de Diplomatura Superior. Implementado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, en esta oportunidad, y de manera consecuente, con el desarrollo de los procesos institucionales de internalización de la educación superior, la formación de posgrado en Gobernanza Lingüística se va a integrar a las propuestas ya implementadas en el año 2019. Esta primera reunión ha permitido coincidir en la importancia de la temática y en la necesidad del abordaje colaborativo. Una vez presentado el proyecto institucional de la Diplomatura, PIESI, de manera conjunta con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, examinarán los modos de articulación y promoción de la propuesta para considerar eventuales marcos de financiamiento.